¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y hoy chicos y chicas vamos a ver el Rewind 2023. Pero antes, os recuerdo que mañana a las 4 de la tarde hora española daremos en mi canal de Twitch, en el de Ibai y en el de Sergio Ferra, el estreno de Movistar. Hoy en el clasificatorio abierto al Major, así que tenéis los enlaces en la descripción porque va a ser un día inolvidable, primera vez que va a jugar el equipo de Riders bajo el nombre de Movistar Koi. Y a lo mejor hay invitados especiales, ¿vale? Os iré informando, pero mañana, lo dicho, vuelven las Watch Parties de Counter Strike. Hace muchísimo tiempo que no hago una y estoy súper ilusionado de lo que... Bueno, de todo lo que va a pasar alrededor del equipo. Y nada, vamos a hablar del Rewind Virre, como siempre. También canal en la descripción, subiendo el Rewind. Ha sido un año increíble, ha sido un año inolvidable. El último año de CSGO, un nuevo comienzo con Counter Strike 2. Vamos a ver, ¿no? Si este es el principio de algo muy bonito porque CSGO ha puesto el nivel demasiado alto, tío. Para mí ha sido uno de los juegos que van a marcar toda mi vida, pero de lejos. ¡Mira, Ponesi! ¡Saludando! ¡Mero Divais! Si no me equivoco, ¿qué es lo que pones de HLTV? Bueno, esa jugada de Nesk fue una barbaridad. Esa jugada de Nesk fue una puñetera barbaridad. Mira, Kadian, mira, Kadian. Pero bueno, Kadian, que eso lo haces tú en todos los partidos, titán. Vamos a ver, Vinny. Qué bien, tío. Bueno, de momento, Heroic, el que está pillando todo el rato. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hé! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Major? ¿A la ver público tiene que ser Major eso? Bueno Clipazo Esto es una barbaridad Se han visto muy pocos en toda la historia del juego Mira, mira, mira 20.000 likes, loco Eso para Reddit es una barbaridad Lo bueno de estos vídeos, tío, es que se ven Clips de comunidad, clips de competi Define todo Este también le vi Creo que fue un argentino el que se hizo esa jugada Qué barbaridad, tío, en el aire Pero qué pollo de la barbaridad, ¿verdad? ¡Ay, super, tío! Vamos a ver en qué top queda Yo estoy entre top 7-8 Vosotros ¿Cuál queréis? Vamos a ver si en su etapa de Falcons Le va de puta madre, tío Ojalá Cadian en Liquid, como sabéis Si no me equivoco con el Tito Twist Es muy bueno Cadian, eh Vale Qué bien, tío Hay que ser honestos, es muy bueno el danés Es muy, muy, muy bueno En Brasil encima Contra los portugueses Se va a hacer todo a Deagle Contra un full buy Se hacen los cincos a Deagle Qué puñetera barbaridad Vamos a ver qué ocurre ahora ¡Pero Clay! ¡No te cargues el monitor, Titán! Cómo volan también los bloopers, tío Cómo bailan ¡Ay, este fue el rote! Vamos a ver cuánto vuelve simple, chavales Veo carencias, eh Cuidado, cuidado, cuidado Bueno Solo es de fluxo, ¿no? Y no me como con los brasileños ¡Otro artesano por ahí! Quizás sea la última vez No puedo esperar para jugar No puedo esperar para darlo todo Vamos a mostrarle lo que somos ¡Somos buenardos! Este equipo de hoy pasará a la historia, eh Era muy bueno, pero bueno Uno salió a Strales Ya el equipo se rompió, ¿no? Vamos a ver lo que le depara el futuro a los daneses Un AlexiB que está en Navi Flipazo, eh Colateral Qué bien Alistair Qué bien Alistair ¡Fácil! Guau ¿Eso dónde sería? Está pensando en En Australia, ¿no? Que tienen un público de la hostia, tío Buah, el año que viene Buah, Copenhague es mi objetivo, chavales Ir al Major de Copenhague Primer Major de Counter 2 Además de que habrá Merchant Exclusivo Los primeros pins de Counter-Site 2 Quiero ir, tío Quiero ir Me parece que es a finales de marzo, ¿no? ¡Guau! Es verdad Tour World 1 ¡Qué barbaridad, tío! Simpl a veces tiene unos clips Me recuerda al de Nuke también, ¿no? Con el Scout JKS con los Noxcox Mira cómo se ríen ¡Liberen a JKS! Muy bien Y Cloud9 Que para mí Posiblemente ha sido la decepción de este año, tío Bueno, Taz Plusa Se despiden muchos, muchos jugadores MSL Genies Desde París Desde París Aprovecha a despedirse en su casa Me ha parecido muy buena despedida Y muy bonita, ¿eh? Porque normalmente la despedida de los jugadores No sé si opináis igual que yo Suele ser con un anuncio y poco más, ¿no? Y molaría que se les hiciera con un pequeño homenaje, tío Porque ha habido equipos históricos Jugadores históricos Y las despedidas han sido Un anuncio, un vídeo y poco más Ojalá fueran en eventos, tío La idea que el pibe de la trompeta de Major se la rifó, ¿eh? Se la rifó Más así en los eventos Top 1 Sin lugar a dudas Una barbaridad lo de Zaiwoo Otra más Otra más Otra más Muy bueno Y a Neymar, ahí, animando a FURIA Un Fallen ahora en FURIA, ya sabéis Me mola verle en FURIA, eh Tengo que reconocerlo Le planta La gente solo cree que sabe jugar a VP, ¿eh? A Neymar Cómo le gustan los cruceros, ¿eh? Al brasileiro Toma Mira, Hunter, feliz Toma ¡Qué barbaridad! ¡Qué cojones! Ese crimen no se le he visto, ¿eh? El tortón hacia arriba Que siempre lo digo Es como lo más difícil Matar hacia arriba Porque no estás acostumbrado Ola, es verdad, tío Esa fue Esa fue una barbaridad Esa fue una barbaridad La torta moviéndose ¡Ojo! ¡Vienen los fails! ¡No! Adel se está muriendo, tío Encima de la SL Pro League ¡Ay! Ahí hay que animar No hay que... Bueno, hay que animar sobre todo Se la hace, se la hace Ahí si eres compañero Tienes que animar Porque el otro está destruido Se va a suicidar Hombre, sí se va a suicidar Pero bueno, crucial Pero bueno No me hagas eso En el Major ¡Ay, Dios! Es verdad Están los delincuentes Están perdidísimos, tío Ataques... ¿Habéis fijaros en la cara Con el ceño fruncido Diciendo ¿Qué cojones? Vale, este día no son fails Parece Sorte No me suena, tío Clucky, sí No me suena, jugador ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? ¡Ah! No lo he visto ¡Ay, Rob! ¡Ay, esta jugada! A uno de vida Si no recuerdo mal, ¿no? Si no recuerdo Estaba uno de vida ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Barbaridad, eh ¡Ah, me encantan estos vídeos, tío! ¡Brasileiro! La JKS A ver ¡Qué barbaridad! ¡Qué cojones! ¡Ojito! De OnePixel ¡Ah, lo de Counter-Strike 2! ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? ¡Está ocurriendo! ¿Cuál ha sido tu momento favorito Del 2023 de CSGO, tío? ¡Ah, no sabría decirlo, eh! ¡Buah! ¡Es verdad, tío! ¡La vaina esa de mierda! ¡Cómo abusaba la gente, eh! ¡Michael Jackson Peak! Mira, lo dice Virre Que esperamos todos Que la experiencia de 2024 Sea mucho mejor Es cierto que el juego Está En un estado complicado Pero viene un Major en marzo Vamos a confiar en Valve Está centrando sobre todo En arreglar el juego Y ya luego subir más cosas ¡Ah, bueno! La cámara en el entrenador Me ha parecido súper top eso, tío ¡Toma! ¡Pero bueno, Grimm! ¡Qué bien, Jardín, tío! ¡Qué bien, Jardín, tío! ¡Me paga el OG2! ¡Fácila! ¡Snacks! ¡De Stanley, si no me equivoco! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Eso es un clipazo, eh! ¡Eso es un puñetero clipazo! ¡Wow! ostias es la que te han puesto place estáis pues muy top también colateral y triple con granada cabrón a one pixel a bueno estáis peteando creo no no parecía que estáis peteando a ese clic con el scout también lo hemos visto en el canal toma y al último la gata que barbaridad de clip y al último también se lo hace yo tengo mucha gente el año que viene mucho 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 hay tíos face ha tenido un año muy bueno luego ha llegado vitality les ha quitado un poco el protagonismo para que el money sí que se hace un 1 para 5 si no me equivoco de una barbaridad tío planta con de aquí muy muy bueno tío bueno haciendo un repaso supongo de quienes han levantado trofeos no ahí tenemos a nico muy feliz un face que también ha ganado muchísimo este año y como digo luego ha llegado vitality y la verdad les ha quitado protagonismo pero este 2024 tiene una pinta espectacular chicos y chicas espero el corazón que hayáis disfrutado el vídeo que estéis preparados para todo lo que viene el año que viene y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao